El fiscal jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad, junto a un equipo de la Policía de Investigaciones, se encuentra trabajando en el sitio del suceso con la finalidad de desarrollar todas aquellas diligencias tendientes a identificar a los autores de este ataque incendiario y al homicidio de un trabajador. En el sitio del suceso fueron levantados proyectiles disparados por escopeta y por armamento de guerra, junto a una pancarta con escritos en los cuales se solicita la libertad de personas que actualmente se encuentran en prisión vinculadas a la Comisión de Delitos Asociados a Violencia Rural. Por su parte, en el hospital de Angol, donde falleció la víctima, se encuentra trabajando un segundo fiscal junto a una psicóloga de la Unidad de Atención a Víctimas de la Fiscalía con la finalidad de brindar protección, ayuda y contención a la familia del trabajador fallecido. Señalar que el lugar afectado contaba con medidas de protección dispuestas con anterioridad por la Fiscalía en razón de ataques que habían ya afectado al parque eólico, que se encuentra emplazado dentro de este fondo. Es por ello que, dentro de los distintos puntos con que Carabineros contaba distribuidos dentro de este parque, llegan prontamente a prestar auxilio a los trabajadores al observar el incendio del furgón.